Hace unos días, entre usuarios de WhatsApp, se hizo popular un audio donde una mujer anuncia un presunto caso de coronavirus al interior del Hospital General de Siguatanejo, Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, mismo que supuestamente se mantiene en secreto. Al respecto, el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, desmintió la información a tiempo de precisar que se trata de un paciente con una fuerte infección genital. La nota de audio, que aparentemente fue enviada a un grupo de amigos y a su vez reenviada a más usuarios, ha provocado pánico entre la población azuetense. Y es que el audio describe que hay un paciente de edad avanzada aislado en el nosocomio, al cual le brindan atención especial y para ello se le pide a médicos y enfermeras utilizar todas las medidas de prevención necesarias como cubrebocas, ropa quirúrgica, gel antibacterial, etc. Razón que hizo pensar a una empleada del nosocomio, que se trata del COVID-19 y se le ocurrió la idea de advertir a sus familiares y conocidos sin conocer el diagnóstico real. Bueno, ustedes recuerdan cuando mi hermano se puso mal la primera vez, que lo teníamos acá en el hospital por Cinemex y otra vez está delicado y lo tenemos ahora acá en el IMSS. Y cuando mi hermano estaba allá en el hospital, una enfermera se encariñó mucho con mi hermano. Y esa enfermera hoy les habló por teléfono a mi mamá y a mi abuelita de que ya hay un caso de coronavirus ahí en el hospital, en Cigua, aquí en Cigua. Consultado vía telefónica, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, aclaró que no se trata de coronavirus. Fue detallista en decir que es un hombre de 81 años de edad que en efecto se encuentra aislado del resto de los pacientes porque tiene una infección grave en los genitales llamada síndrome de Fournier, que produce varias bacterias y con el propósito de evitar contaminación en el nosocomio, están tomando ese tipo de medidas. Es un varón grande, ya de 81 años de edad. Es un paciente que no tiene ese diagnóstico que te han referido. En realidad tiene un problema que se llama síndrome de Fournier. Sí. Síndrome de Fournier, que no es otra cosa más que una infección en los genitales. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero digo, no te doy más detalles por la privacidad que esto requiere. No es, no es este, ¿cómo se llama? No es, no es este, ¿cómo se llama? Coronavirus. Funcionario se limitó a hablar del caso por respeto al paciente y sus familiares, pero reiteró que no se trata de un caso de coronavirus. Incluso dijo que hasta él ya escuchó la nota de audio que ha circulado en redes sociales y mencionó que lo único que ha provocado es pánico entre la población. Eliud Patiño, Meganoticias.